La Mesa 25 Sale Loco de contento Con tu cargamento Para la ciudad Ay, para la ciudad Y si fuera el cojín Le damos el espíritu Llevará En sus pensamientos Todo un mundo lleno de felicidad Ay, de felicidad Esa remedia La situación Vaya El hogar que es toda Su ilusión Sí El jibarito va cantando así Diciendo así Gritando así El jibarito Si yo vendré la carga Mi Dios querido Contraje a mi viejita Voy a comprar A mi viejita Voy a comprar La lucha que ya vas a ver Ya pasan la mañana entera Sin que nadie quiera su carga a comprar Ay, su carga a comprar Todo, todo está en el desierto El pueblo está muerto de felicidad Hay, de felicidad Muerto de felicidad Oye, de felicidad Oye, dos lamentos Por todo quien Vaya, que lamento Que el hogar que es toda Y es un bolinque Ahí va Por el que La tierra de dedo en la que al cantar El gran coste Llamó la perla de los mares Vaya Ahora que yo me muero Sin tus cantar Déjame que te cante yo también Que te cante yo Te canto yo En la que al cantar Tierra de Lerick Tierra, vaya Tierra de Lerick Cabalgando Ahí va Por el que Por el que La tierra de dedo en la que al cantar El gran coste Llamó la perla de los mares Ahora que yo me muero Con mis pesares Déjame que te cante yo también Que te cante así Por el que es de mi vida Ya yo te canto en la que al cantar Tierra de Lerick Tierra de Lerick Me voy pa' mi tierra de Lerick La próxima no me la pierdo No nos dejen Por favor no se vayan sin vosotros señores Que hoy hoy se te deje de fiesta sin mí Ya vas a ver que va a ser Que hoy hoy se te deje de fiesta sin vosotros señores Cuando estemos allá Cuando estemos allá Nos llevamos también a la voz internacional ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Upa! ¡Ajá! 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 Yo soy el cantante Han venido a escuchar Todo mejor En el rey del corpión Debes volver a brindar En pala de risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Son el cantante Porque lo humilde es cantar Los públicos pagan Para poderme escuchar Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones Ay, cantan Si quieres cantar Baila Si quieres bailar Mamá Me paras Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye, Rodolfo No estás hecho Siempre con hembra Y en fiesta Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Y tengo una pena Que llene muy hondo Y llenar una divertirse Y pagar o menos la puerta No hay tiempo No hay tiempo para tristeza Vamos, cantante Comienza Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones No hay tiempo para tristeza Oye, Rodolfo No hay tiempo para tristeza Oye, Rodolfo ¡Vamos!